¡SAN FRANCISCO! ¡SAN FRANCISCO! 15 días para el draft 2021 de la NFL Y como hacía mucho tiempo no me sentía tan emocionado por una edición del mismo La expectativa y la emoción crece conforme avanzan los días Y creo que esta edición definirá mucho de lo que será el equipo en los próximos años Pues los 49 se han mostrado agresivos en este offseason Y prueba clara de ello fueron todos los movimientos que se han hecho Los jugadores que se mantuvieron y algunos que se trajeron Jugadores que se dejaron ir y que honestamente ya sobraban Y reestructuraciones muy inteligentes de contratos Pero sobre todo ese agresivo trade por el tercer pick global Que nos tiene con el Jesús en la boca Y solo esperando el que pareciera tan lejano 29 de abril para empezar a salir de dudas El pick 3 será muy importante en la historia de los San Francisco 49ers Pero no podemos dejar de lado las 8 selecciones que también habrá Y por eso es muy importante revisar prospectos y talento que vendrá en esta generación Pues que no se nos olvide que lo mejor no siempre llega en la primera ronda Jugadores como Fred Warner, George Kittle, Drew Greenlow Y hasta el mismísimo Joe Montana llegaron después de esta tan famosa primera ronda al equipo Y ejemplos sobran en toda la NFL para darnos cuenta que todas las selecciones son muy importantes Aquí ya hemos revisado las posiciones y unidades que para un servidor requieren más atención La línea ofensiva, el perímetro y claro, el mariscal de campo Pero, ¿qué más habrá disponible? ¿Qué nuevo Bart Starr, Roger Stovak, Johnny Unitas, Tom Brady, Paul Jackson, Steve Largen o Dwight Clark Llegarán a la mejor liga del mundo? ¿Qué nuevos talentos brillarán en la NFL? Y lo más importante, ¿qué nuevos jugadores llegarán a hacer historia al mejor equipo del mundo? Los 49ers de San Francisco Entremos de lleno a esta última revisión de jugadores que estarán disponibles Y a los que habría que ponerles mucha atención Tal vez alguno de ellos podría estar en el equipo en 2021 Y es que no podemos dejar de lado al cuerpo de linebackers, receptores y hasta corredores Para seguir fortaleciendo al equipo y darle profundidad y rotación a cada una de las unidades Así que acompáñenme a ver a los que he decidido llamarles los demás Ese grupo de jugadores de los que sin duda podría salir un diamante en bruto Y que con un poco de suerte podrían llegar a la bahía para ayudar a buscar ese tan ansiado sexto anillo Kyle Pitts, ala cerrada, Florida Pitts es un prospecto alto y delgado Un ala cerrada con excelente velocidad, habilidad con el balón y es muy productivo Corre rutas como un receptor abierto y de hecho se puede alinear como un wide receiver Proveniente de los Gators de Florida Sabe cómo atacar a los defensivos y puede llegar a ser muy explosivo Vence frecuentemente a esquineros de alto nivel, logrando separación con ellos Pitts tiene un enorme radio de longitud para bajar balones por su extensión de brazos Y usa su velocidad para acumular yardas después de la recepción Mostró mejora como bloqueador en 2020, aunque sigue siendo su punto más débil Pero hace el esfuerzo por mantener los bloqueos En general, Pitts es un talento único con la capacidad de ser un factor o playmaker en el terreno del juego Los 49 ya cuentan con George Kittle y aún no se sabe si retendrán a Jordan Reed Pero Pitts, disponible en una segunda o tercera ronda, no sería para nada una idea desquiciada Quiri Page, Edge, Michigan Page tiene el tamaño y la explosividad ideales para un pass rusher de la NFL Juega muy bien afuera de los tackles, pero Michigan lo hizo moverse dentro de la línea Incluso jugando como Garnaris Tiene pasos muy cortos y entrecortados cuando ataca Y eso puede ser un problema, pero eso se puede corregir en la NFL Tiene manos violentas para atacar a los linieros ofensivos Pero todavía necesita desarrollar mejor sus técnicas de contrabloqueo para llegar rápidamente a los corebas Muestra mucho esfuerzo y determinación contra la carrera Aplasta literalmente a las alas cerradas cuando las ataca Y puede cerrar rápidamente desde la parte de atrás Tiene cierta rigidez en el espacio, pero igualmente nada que no se pueda trabajar Page es duro y podría haber una gran recompensa para quien lo tome La unidad tiene de regreso a Nick Bosa y llegó Evokam a fortalecer la línea defensiva Ante la duda si es que Ford podrá o no jugar esta campaña Pero Page sería sangre nueva que ayudaría a la rotación de la unidad Veremos si cae en alguna tercera ronda o si se va antes Alaya Moore, receptor Ole Miss Moore mide apenas 1.75 y pesa 84 kilogramos No tiene los recursos físicos en una liga donde cada vez se buscan más receptores altos y fuertes ¿Pero qué haría Alaya Moore ser un prospecto de draft tan atractivo y hasta dónde podría llegar? Para empezar, es un jugador explosivo con habilidad que consistentemente realiza grandes jugadas Cuando la pelota está en sus manos Se separa de los defensores por ruta o velocidad Muestra manos suaves, se extiende para hacer la recepción lejos de su marco y sabe bajar balones Tiene buena coordinación ojos-manos, así como concentración Constantemente es un objetivo disponible Y encuentra la manera de salir con la recepción Logra adaptarse a pases mal lanzados incluso si ni siquiera pueden ser atrapados Su problema por su tamaño es que suele ser derribado muy fácilmente Y sus bloqueos son muy deficientes El perfil de Moore es muy parecido al de Steve Smith Aquel bajito receptor de las Panteras de Carolina Pero ante la falta de un slot rentable en San Francisco Pues Trent Taylor jamás ha podido dar el paso Moore es alguien que en tercera o cuarta ronda podrían considerar los 49 para convertir este grupo de receptores en elite Gabriel Cox, linebacker, LSU En primer lugar San Francisco ya cuenta con uno de los mejores tandems de apoyadores jóvenes en la NFL Con el All-Pro Fred Warner y Derrick Greenlow Seleccionar a Cox en la ronda 3 o 4 podría ser encontrar un apoyador versátil Que incluso podría jugar como Safety Strong Cox podría ser un apoyador para los Niners que podría moverse alrededor de la formación Y prosperar con todo el talento que tendría a su alrededor Los 49 deberían buscar hacerse de alguien como Cox en el tercer día Una vez que hayan reforzado unidades como la línea ofensiva o el perímetro Cox de 1.93 y 105 kilogramos encajaría muy bien con Warner y Greenlow Es muy bueno en persecución y tacleo gracias a su velocidad 4.6 en las 40 yardas Al igual que Fred Warner es muy bueno defendiendo el pase Está familiarizado con el sistema 4-3 y eso es una gran ventaja pensando en reclutarlo Cox una buena opción para darle profundidad a la unidad de los linebackers en una ronda baja Carlos Basham, Edge Wake Forest 1.96 y 129 kilogramos para esta ala defensiva Duro, explosivo e instintivo Básicamente lo tiene todo Es muy inteligente pues puede diagnosticar rápidamente sus asignaciones Además se sabe mover en todas direcciones Maneja muy bien su tree technique y en general su juego de manos contra bloqueando es muy bueno Constantemente tiene que lidiar con dobles bloqueos Sin embargo su falta de peso hace que un solo hombre lo pueda anular Y depende muchísimo de su velocidad Lo que a veces puede hacerlo confundirse en jugadas de engaño Basham destaca en el juego contra la carrera debido a que con su tamaño es difícil de mover Y en el senior bowl tuvo un trabajo destacado como cazacabezas Sin embargo lineeros ofensivos de peso como los que se encontrará en la NFL podrían restarle puntos Basham es un experimento de alto riesgo pues si logra subir de peso podría bajar su velocidad y explosividad Sin embargo como hombre interno podría funcionar Una buena opción para tercera ronda A veces es necesario tomar riesgos Y ya lo dijo Shanahan Bueno pues Basham es uno de esos riesgos que valdría la pena tomar Un receptor de 1.98 de estatura y 98 kilogramos de peso Su tamaño, longitud de brazos, fortaleza y salto lo hacen ser un arma muy peligrosa en zonas exteriores del campo y en la zona roja Incluso pudo jugar baloncesto Basham es una amenaza en las zonas profundas La longitud de su zancada lo hacen devorar yardas en pocos pasos Pero TJ tiene algunos problemas de lesiones y un problema de actitud que hizo que Texas Tech lo pusiera como suplente Algunos dicen que podría ser el DK Metcalf de los 49 Pero otros solo lo ven como un Marqués Valdez Scandling de Green Bay El producto de Texas Tech no es muy bueno corriendo rutas Pero San Francisco podría considerar tener un arma profunda en su arsenal Basham está prospectado para quinta o sexta ronda Un hombre fuerte con mucha fuerza y potencia 1.93 y 147 kilogramos realmente es una fuerza difícil de bloquear en el primer nivel Sin embargo, aunque es bueno metiendo presión por su fuerza No es un gran cazador de cabezas Jugando como linero interno ha demostrado muchas cualidades Constantemente jugaba contra dobles bloqueos Y demostró madurez y crecimiento enfrentando esas situaciones Brown en el papel tiene todo lo que se puede pedir de un linero defensivo Un jugador especialista en matar jugadas Pero su falta de atleticismo lo proyecta a una ronda baja como cuarta o quinta En los 49 podría formar parte de la rotación Bobby estuvo a punto de jugar con Alabama pero nunca se concretó Sin embargo, el exjugador de los Aggies es un hombre que los Niners deberían apuntar Larry Rountree III, Corredor Missouri Corredor de buen tamaño con unos 75 metros y 95 kilogramos Muy bueno corriendo entre los tacles Resiliente, elusivo entre defensores Mantiene sus pies en movimiento, usa sus bloqueos de manera efectiva Y posee una visión sobresaliente Explota entre los huecos y corre con autoridad Sigue los bloqueos por todas partes en el campo y es difícil de derribar Bloqueador nato que enfrenta a los defensivos y lo saca de la jugada Sin embargo, por fuera de los tacles no es muy bueno Cuando lo intenta, tiende a reducir su velocidad Un hombre que le podría presentar competencia a Jamichael Hastie como tercer corredor en San Francisco Y Shanahan siempre recluta corredores Estos ocho prospectos me parecen interesantes en posiciones donde podrían los 49ers buscar profundidad Obviamente hay muchísimas más opciones, pero no acabaríamos jamás San Francisco desde mi punto de vista necesita hombres de rotación tanto en la línea ofensiva como defensiva Profundidad en el perímetro y ayuda en el cuerpo de receptores y linebackers Este draft debe servir para apuntalar todas y cada una de las unidades Cabe destacar que no mencioné a ningún linier ofensivo ni hombres del perímetro Porque de ellos ya hablé en programas pasados Así que estas son solo algunas de mis opciones Pero díganme ustedes amigos que otros jugadores son interesantes Me gustaría leerlos y buscar más de sus sugerencias La próxima semana por fin haré ese mock draft que tanto me han pedido Y tocaré un tema muy interesante en vísperas ya del draft 2021 de la NFL Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá Si les gustó el video regalen un pulgar arriba No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos Inviten a más aficionados Niners a unirse al mejor canal dedicado a los 49ers de San Francisco Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram Y les recuerdo el contenido de Canal 49, los días lunes es el podcast Los jueves el Canal 49 y los sábados mis simulaciones en Madel Nos vemos el lunes para el podcast y el jueves ya para el mock draft de Canal 49 Espero que les guste, no se lo vayan a perder Les mando un abrazo a todos, mucha buena vibra, síganse cuidando y ya lo saben ¡Go Niners!